Y distintas asociaciones y plataformas ciudadanas han organizado esta mañana una marcha por el centro de Huelva en apoyo de los derechos de las personas con discapacidad. Los participantes han pedido políticas inclusivas que incorporen recursos como la asistencia personal y el pleno cumplimiento de los derechos humanos. La marcha se ha organizado en Huelva en recuerdo de Joaquín Mora, un discapacitado novense que inició una huelga de hambre para conseguir un ascensor que le permitiera salir de su casa, donde estaba reducido desde hacía 7 años. 18 días en huelga de hambre, al final cedió, pero vivió de una forma, yo creo que inhumana. Un gran luchador, luego además una persona muy comprometida socialmente, tanto con los derechos de las personas con diversidad funcional, estaba también ahora metido en el tema del 15M, un luchador nato. Gracias. Gracias. Gracias.